¿Qué fue eso? Tu arco. ¿Qué eres? ¿Puedo pasar? Tengo hidromiel. ¡Cage分身 no juts! Me he teletransportado. Después de varios videos de gameplays, no puede faltar un unboxing. Cuidado. Y menos de God of War. Por eso hoy les traigo... Paquetote. El día de hoy estaremos abriendo el Mjolnir. The Thor de God of War Ragnarok. ¿Ok? Así que prepárense que se va a venir Wendy's. He de decir que es de nuestros amigos. Porque ya le hemos comprado bastante. Así que ya le vamos a decir amiguis. De nuestros amigos de Epic Forge. Lo cual es una distribuidora de réplicas de armas, de videojuegos, de series. De lo que ustedes más quieran. De Chile. ¿Ok? Son de Santiago. Ahora, como pueden ver, tengo otros fondos. Entonces, yo me cambié de localidad donde vivo. Y me llegó en un día. Lo pedí ayer y me llegó hoy. Porque ahora vivo mucho más cerca de ellos. Entonces, me puedo comprar cositas. Para hacer unboxing de imprevistos. Y bastante simple. Podemos hacer unboxing de un día para otro. Es decir que no sé ocupar cuchillos para abrir cajas. Y está bastante envuelto. Le ponen siempre frágil. Porque obviamente es un producto frágilito. Este unboxing. Este unboxing. No es de un objeto de metal. De aleación de zinc. Ni mucho menos. Es de unboxing de resina. ¿Ok? Tenemos. Pum. Pum. Buenas protecciones. Pum. Otra protección. Y por acá. No. Pero lo que importa es este paquetote. Uy, ya se siente pesado ya. Tiene 2 kilos con 25 gramitos de peso. ¿Ok? Las especificaciones. Como ustedes saben. Siempre les pongo una imagen bien bonita. Con las especificaciones. El nombre. Y la descripción está donde lo pueden comprar. ¿Ok? Uy. Ya se ve como la forma de un mazo. ¿No? De un martillito. ¿Te pegué? ¿Te pegué? Así. De minecraft. Podría servir. También. ¿Qué más? Ah. Que era de resina. ¿Ok? Tiene buen peso. Pero. Si hubiera sido. Por ejemplo. De aleación de zinc. De metal. O de algún tipo de fierro. De algún tipo de. De material. Más denso. Hubiera sido mucho más pesado. Porque. Me había visto. Y no es hueco. Es como macicito. No sé cuál diferencia tendrá con el de la edición coleccionista. Ya sea el de la edición Jotnar o no. Pero. Busqué especificaciones como para hacer una comparativa. Pero no encontré. A lo mejor después les puedo traer la edición Jotnar. Hacemos una comparativa. Porque la tiene. Pero mi padre. Entonces tengo que pedírsela a él. Y a simple vista. Porque yo ya vi su edición Jotnar. Y a simple vista. Lo que podemos fijarnos. Es que esta es más grande. Esta es mucho más grande que la edición de God of War. La de la edición coleccionista. No se ocupa el cuchillo. Ya lo dije. Pero. Oh my goodness. ¿Cómo se ve esto? Oh my God. Hoy se ve poderosísimo. Y pesa. Pesa lo suyo. Vi una cosa así que no me gustó. Es decir. El kironoto es de rosas. Una cosa no me gustó. Y es el que no traiga la. El cordón de cuero. Traería un cordón de cuero. Y usted. Se lo podría poner luego. ¿No es cierto? Está bastante bueno. Podríamos hacerle un close up. Y usted. para un cosplay tendría que ser más guatón tendría que ser más grande y sería así un mazo gigante no, yo no puedo pero está bueno este viene sin base hay productos de Epic Forge que vienen sin base este viene sin base pero usted fácilmente lo puede poner de decoración así de lado lo puede poner así lo puede poner así como usted se dio de la gana posiblemente tiene algunos detalles de pintura pero nada que no se pueda arreglar por ejemplo en el close up van a ver que una de estas medallas tiene un poco de mancha de pintura pero no, bastante bien como si fuera delgaste más que nada las grietas también hay bastantes grietas de uso no de uso de que estuvieran martillando con esto una puerta sino que tipo de detalles pueden ver ahí después en el close up se va a ver mucho más lindo pero no genialísimo por el precio lo vale lo vale perfectamente eso fue cortito este video como siempre pero los unboxing siempre los intento hacer cortitos les debo un unboxing ¿qué unboxing me debe Junxito Satán? le deben o sea yo les debo un unboxing de el escudo espartano con la espada ya que me lo regalaron para mi cumpleaños y lo tuve que abrir en frente de todo ¿qué lo va? ¿qué lo va? entonces lo abrí ahí y no lo grabé para ustedes pero ese ya se lo mostré en la review del setup si lo quieren ver bastante grande también es de resina ese escudo y pieza lo suyo yo una vez estuve de cosplay con ese escudo lo pueden ver en mi Instagram y no no pesa pesa y la espada también la espada esa sí me hicieron taparla incluso porque yo estaba con mis cosplay con la espada yo estaba con la espada desenfundada los espartanos así la espada y me hicieron enfundarla haciendo esa punta muy peligrosa que estén bien se me cuidan chau 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 Gracias.